Desde la ceremonia de activación de la Fuerza de Tarea de Despliegue Rápido, FUDRA, número 3, en Ocaña, Norte de Santander, les damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, acompañó al presidente de la República a la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido, número 3, en Ocaña, Norte de Santander, para combatir la delincuencia en la zona del Catatumbo. Además, instaló el XX Congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, en donde enfatizó que el gobierno y la Fuerza Pública se esfuerzan a diario por mejorar la seguridad en el territorio colombiano. Allí recibió un homenaje por su trayectoria e incansable labor en favor del comercio del país. El jefe de la cartera de defensa asistió a la celebración del aniversario número 64 de Indumil y presidió el acto conmemorativo del aniversario de la toma de Mitú. Allí, en compañía de los comandantes de la Fuerza Pública, rindió un homenaje a los policías y militares secuestrados y desaparecidos hace 20 años. De otra parte, Botero acompañó al presidente Iván Duque a un consejo de seguridad en Buenaventura, donde sostuvieron un diálogo con las autoridades locales y regionales para analizar el ambiente de seguridad e inauguró la vía construida por los ingenieros militares que conecta las instalaciones de la isla naval de Buenaventura con la vía al puerto de Aguadulce. Asimismo, se llevaron a cabo consejos de seguridad en Valle de Upar y Santa Marta para analizar de primera mano la situación de orden público de estas regiones. El ministro de Defensa, Guillermo Botero de Nieto, se reunió con una delegación de la OTAN para explorar la posibilidad de capacitación bilateral en materia de desminado humanitario. Finalmente, la esposa del ministro, Margarita Jaramillo de Botero, expresó a la comunidad de Colsanitas el profundo agradecimiento de nuestros héroes de la Fuerza Pública por vincularse al Correo de la Gratitud, campaña que lleva mensajes a soldados y policías en época de fin de año. Los invitamos a unirse a la campaña del Ministerio de Defensa Correo de la Gratitud para que los colombianos escriban mensajes de agradecimiento a los soldados y policías en la época de fin de año que se aproxima.